Estaba buscando un equipo, más que un equipo, un entrenador que confiase en mí y que me diera oportunidades y que me conociera, que supe, que sabiera cómo juego y mi estilo de juego y ponerme en condiciones para mejorar. Al final hablé con algunos y el día que hablé con Antonio, pues noté un feeling bueno y tenía ganas de venir aquí en este equipo porque la verdad que todo lo que me dijo encajaba con lo que quería y nada, aquí ahora estoy muy contento. No, no fue algo de ellos, fue algo mío. Al final yo lo que buscaba era lo mejor para mí en cuanto a fútbol y nada, coincide que ese Madrid, pues contento por estar con ellos, con la familia, pero lo más importante era el fútbol. La verdad es que hay un muy buen ambiente, un grupo increíble, todos nos llevamos muy bien y eso se ve después en el campo y nada, al final con Antonio se trabaja mucho y se habla mucho de fútbol. Al final le encanta, pues eso, jugar mucho con la pelota, tenerla y cuidarla y es lo que la mayoría, bueno, todos los jugadores de este equipo nos gusta, entonces al final pues encaja bien y estamos todos contentos. Para esta temporada, como siempre y para siempre, es mejorar y ser el mejor futbolista posible, aprender de todo y de todos e intentar ser el mejor en eso posible para poder ayudar al equipo. Pues la verdad es que le pillamos cariño porque la verdad es que ahí estuvimos muy a gusto, el campo es espectacular, un estallido enorme y muy bonito y la verdad es que nos ha ido más o menos bien ahí cada vez que hemos jugado. Entonces, bueno, ahora nos toca venir aquí que estamos muy contentos también de venir a nuestra casa que es nuestra de verdad y nada, pues agradecer los momentos pasados ahí. Yo me recuerdo haber jugado aquí y bueno, tengo buenos recuerdos aquí, aquí remontamos con el Castilla y nada, sí, no, la verdad es que es un estallido muy acogedor, es como, es bonito de jugar aquí y ahora estoy contento de poder por fin conocerlo como mi casa. Pues yo me alegro mucho, cada vez que ves un ex compañero con quien has crecido y con quien has vivido momentos bonitos, pues cuando les ves ahí en lo más alto, pues te alegras mucho por ellos. Y nada, yo me alegro por todo lo que has dicho y por más que están ahí y les deseo siempre lo mejor. Bueno, sabemos que el Depor es un equipo que acaba de bajar y que es un equipo que tiene como objetivo subir y que lo está haciendo muy bien. Y nosotros, pues como todos los partidos, vamos a intentar sacar los tres puntos más en nuestra casa, hacerlo lo mejor posible, intentar preparar bien el partido para poder sacar lo mejor de este final. Bueno, bueno, al final todas las experiencias son buenas para un jugador. Yo, los momentos vividos en el Madrid han sido muy bonitos y he mejorado muchísimo y el hecho de irme también me ha forjado de todas las maneras. Las dos etapas que he tenido que han sido más complicadas en cuanto a fútbol en el Alavés y en el Lausanne, pues han sido algo que me han servido mucho. Lo he aprendido muchísimo en este año y nada, sigo aprendiendo mucho aquí ahora en el Rayo Majadonda. Bueno, yo, como te he dicho, quiero hacer lo mejor posible y mejorar y después ya veremos. Yo pienso en lo de ahora, en lo que estoy haciendo ahora y nada, ya veremos más tarde cuando tocarán, pues ya veremos lo que pasa. Bueno, pues muy bonitos momentos, la verdad que todo lo que he vivido ahí ha sido muy bonito. He podido conocer todas las etapas de crecimiento desde los ocho años hasta el Castilla y debutar con el primer equipo. Al final es lo que todo el mundo sueña y nada, yo he podido cumplir muchos sueños ahí y ahora pues estoy cumpliendo otros en otros sitios. Bueno, al principio era un poco raro, normal, pero después te acostumbras, estuve casi contando el Castilla y después el primer equipo casi dos años, dos años y medio. Entonces al final pues te acostumbras y nada, tienes una relación de entrenador-jugador y después en casa de padre-hijo y nada más. Bueno, sabemos todos que a mi padre le encanta el fútbol y le encanta entrenar, entonces seguramente pues dentro de poco volverá, pero después no sé decirte cuánto y esta es decisión suya. Y al final ahora está aprovechando de descansar, que lo necesitaba porque al final en Madrid es duro, es bonito, pero es mucha presión y mucho trabajo. Así que nada, ahora está descansando, que lo necesitaba. Nadie se lo esperaba, la verdad. Bueno, yo personalmente no me lo esperaba. Él ha decidido irse y bueno, le está yendo muy bien. Al final necesitaba nuevos retos y bueno, ha hecho esto. Después nosotros lo echamos mucho de menos porque al final es el mejor del mundo. Entonces, bueno, el Madrid se le echa de menos, pero el Madrid es muy grande y ya sin Cristiano pues se adaptará para hacer grandes cosas. No lo dudo. Pues sí, yo no sé, la verdad, pero me gustaría que Luka lo gane porque al final es eso. Luka Modric. Sí, Luka Modric es, para mí es como mi ejemplo, mi jugador favorito y nada, además es un tío increíble y se lo merece por la temporada que ha hecho, por todos esos años que al final han ganado tres Champions seguidas y él tiene mucho mérito ahí y nada, con el Mundial que hace y todo, el jugador que es. A mí me gustaría mucho que lo gane, pero al final hay tantos jugadores maravillosos que no sabes, entonces ya veremos.